Vamos con las noticias del día de hoy. Atención, este video me lo hacen llegar desde ayer. Esto no es un tsunami. Continúa entrando el mar, el mar en Puerto Plata, en Cabarete. ¡Ay, Dios mío! Prohibieron los balnearios y las playas en Puerto Plata por el fuerte oleaje. Miren cómo el mar penetra. Esto es un fenómeno atmosférico por una baja presión. Se llama, o sea, cuando el mar entra, el mar adentro. Vemos ahí en pantalla las imágenes. Esta baja presión está distante a 2.000 kilómetros del océano Atlántico, de nuestra zona. Y miren ahí en pantalla lo que está produciendo estas altas mareadas. ¿En Puerto Plata o en Puerto Cabarete o en la zona? Sí, en la parte norte específicamente, la costa norte de República Dominicana. La zona está terrible y se recomienda, ¿verdad? Las autoridades advierten a la población prohibir nadar y que también a las embarcaciones permanecer en puertos, específicamente hasta el domingo, que se espera que ya retorne a la normalidad. Tenemos también el primer video viral del día de hoy. Y este joven, apresado en el aeropuerto de las Américas, él dice que él solo quería ver los aviones. Pero dicen que tiene problemas mentales, dicen que tiene problemas. Sí, él tiene trastorno. Según información, el joven sufre de trastornos mentales. Él ingresó a la pista. Pero, ¿cómo pudo hacerlo? Eso es. Esto es lo que yo no sé. Si están las autoridades, ¿cómo logró entrar y penetrar? La seguridad del aeropuerto. ¿Cómo es posible que una persona incursione en la pista de aterrizaje del aeropuerto de las Américas? O de ningún aeropuerto, porque eso es parte de seguridad. No, pero obviamente esto, vemos hace un año y pico, un joven también... Un joven también se robó las líneas, los alambres, y provocó un apagón en las Américas, en el aeropuerto también, hace aproximadamente un año y pico. O sea, que la seguridad del aeropuerto de las Américas, no sé qué es lo que está pasando. Tenemos el segundo video viral. Mira, hoy es viernes, y yo quiero, tú sabes, para flexibilizar un poco la noticia. Mira, esta vaca estudiante entra a la UAS en Higüey. Esta vaca ingresó al campus universitario de Higüey, y obviamente muchos estudiantes, tenemos el video, en la extensión en Higüey, provincia de la Altagracia, y fue captado en este video. Obviamente esta vaca le querían dar una carrera, literalmente. ¿Verdad? Miren ahí en pantalla. Sí. No sé qué era que da... La vaca no quería que da ese burro. Y miren, y entró a la UAS esta vaca, cosa que uno ve en República Dominicana. Tenemos el top número uno. La policía capturó a cinco integrantes de la banda Los Trinitarios. Esta banda, vemos las imágenes que presentamos en el día de ayer. Sí, tienen edades entre 12 y 18 años. Entre 12 y 18 años. Integrante de esta banda que tiene en su sobra, el ensanche Isabelita. Tenemos, miren ahí, dale audio, cómo opera, operaba esta banda en la Isabelita, manteniendo el terror en la zona, en los comunitarios de la zona. La policía solamente apresó a cinco. Tengo informaciones que son como 20. ¿Qué ustedes pueden imaginarse? Hablan ellos mismos. Pues, ellos controlan. Ellos controlan el territorio, controlan los barrios. Ellos son los duros. Entonces, uno muchas veces se cuestiona dónde están las autoridades en este caso, que permiten... Bueno, eso no es de ahora. Esas bandas, porque en República Dominicana, en todos los barrios hay una banda. En todos los barrios del país hay una banda. Que controla el territorio y tiene en su sobra a todos los barrios en República Dominicana. Y hay que meterle mano a eso. Para controlar, para poder controlar lo que es la delincuencia en nuestro país. Tenemos el top número dos. Una mujer mató de una apuñalada a su marido en Valverde, Mau. En este caso, me imagino que es un hombrisidio, ¿verdad? Porque fue ella que mató a su pareja. Al parecer, había una discusión entre ambos, un pleito, una discusión, un descontento por parte de ella. Y ella lo resolvió matándolo a él. Tenemos el top número tres. Una turba de haitianos ataca a migración en Capcana. Tenemos imágenes. Vamos a ver este video. Dale audio. Ve, no tome reacción. Según informaciones, más de dos mil haitianos hay dos heridos. Un haitiano y un oficial de migración también, dominicano, fueron heridos en este pleito a pedradas, a tiros. Esto ocurrió esta mañana en una redada en la zona P-17 en Capcana en la mañana del día de hoy. Siguen los enfrentamientos entre las autoridades de migración y los nacionales haitianos. Y obviamente, esto hace, Harry, que las... Las reacciones, la policía, porque una nación trae una reacción. Por supuesto. Ahí está. Entonces, ahí está. Y la cantidad de haitianos ilegales que hay en la zona fronteriza, perdón, en el este de República Dominicana, en Punta Cana, en Capcana, en Higüey, en esa parte del país, es increíble. Hay varios solamente que están llenos de haitianos. Entonces, sí, muchas veces se combinan, se combinan para agredir a los propios dominicanos y a los agentes de migración. Entonces, hay que tomar carta en el asunto en ese sentido. Tenemos el top número cuatro, y es que tras llegar a un acuerdo, dejan en libertad a Steven Alberto, el joven que agredió a otro estudiante en San Pedro de Macorís. Pero sigue suspendido. Sí, está... No, bueno, lo sacaron de la universidad. Mucha gente está diciendo que debieron dejarlo preso. Yo pienso que no, ¿verdad? Hicieron como un acuerdo que tiene que presentarse periódicamente. Durante un año no puede mudarse. No puede mudarse. Cambiar domicilio y eso. Dar charlas. Dar charlas. Exactamente. Entonces, es importante, en vez de meterlo preso, porque meterlo preso no soluciona nada. Las cárceles en este país no sirven. O sea, están corrompidas. Ya no acuerdo, pero que esto sirva de ejemplo también para esos muchachos que hacen este tipo de conflicto en las escuelas, en las universidades también. Tenemos el top número cinco ya para finalizar. La policía arresta a un hombre acusado de robar un saco de arroz. Este niño, bueno, dice que tiene 19 años, pero parece de 11, en San Francisco de Macorís. Santi Contreras, de Extremo 15, siempre informaciones importantes. Vámonos, Jari Ramírez. Gracias. 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 Gracias.